Ahora, la información de tus artistas favoritos en los espectáculos, con Jimena Aguilar. Muy buenos días, amigos de Viva la Noticia. Tenemos ya lista la información de los espectáculos y bueno, pues este día nos ha sorprendido la declaración de Alejandra Guzmán que mandó un mensaje a su hija Frida Sofía durante una entrevista en un programa de Estados Unidos. Hace aproximadamente dos años que la rockera está distanciada de su única hija a raíz de diferentes conflictos, como una relación entre Alejandra y el exnovio de Frida Sofía, Cristian Estrada, misma que su madre negó. Tras casi un año de encierro y dos conciertos cancelados por COVID-19, la Guzmán dijo que la incertidumbre de cuándo volverá a los escenarios la ha llevado a buscar terapia, a tomar antidepresivos, pero está consciente de que es importante para su recuperación y por supuesto que salió el tema de su hija, que conmovió a la cantante hasta las lágrimas. Y obviamente en este mensaje pues le dice que la ama y que quiere verla. Se lo dijo ya prácticamente directamente y aseguró que como madre entiende perfecto que su hija necesite tiempo para aprender de la vida, para valorar, para ver que nada más se tiene una madre y un padre y dijo que ella también está trabajando en eso y que no olvida que ella también fue la más rebelde de los hijos de su madre. Y bueno, cuando le preguntaron qué le diría a Frida si ella estuviera viendo esa entrevista, dijo te necesito, te amo, aquí estoy para ti, siempre te voy a esperar, siempre. Fue la declaración que hizo Alejandra Guzmán y bueno, pues obviamente la gente está en espera de que la misma Frida le pueda contestar algo directamente a Alejandra Guzmán. Así que pues bueno, veremos qué sucede con esto, ojalá y que realmente este 2021 traiga una reconciliación. Y bueno, donde no se ven reconciliaciones y sí, bastantes problemas es con Marilyn Manson, que es acusado de violación por Evan Rachel Wood y otras mujeres más. El cantante estadounidense Marilyn Manson fue acusado ya este lunes pasado de acoso y violación por varias mujeres, incluida la actriz estadounidense Evan Rachel Wood, quien dice que fue sometida a abusos horribles durante años. Al menos cinco mujeres publicaron acusaciones contra Brian Hugh Warner, el nombre real de Marilyn Manson, casi simultáneamente en su cuenta de Instagram. Evan Rachel Wood, de 33 años, afirma que el cantante la manipuló psicológicamente cuando aún no tenía 20. Ella dice que luego fue sometida a horribles abusos durante años. La actriz que participa en la serie Westworld mantuvo una relación con Marilyn Manson durante varios años antes de comprometerse en 2010. Rompieron unos meses más tarde. Para el 2018, la actriz testificó ante la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes y reveló su largo calvario como víctima del maltrato psicológico y físico. En el mensaje que colgó este lunes reveló que su agresor, cuyo nombre se negó a dar en ese momento, es Brian Hugh Warner. En el Congreso había afirmado, entre otras cosas, que había sido violada varias veces. Otras cuatro mujeres que dijeron haber tenido una relación sentimental con él acusaron también al artista de manipulación, acoso, abuso y amenazas. Una de ellas también menciona varias violaciones. Su relación comenzó en 2015. Así que, pues bueno, ahora estas mujeres que declararon esto, muchas de ellas antiguas groupies, retrataron a un personaje tan seductor como manipulador, capaz de atarlas, amenazarlas de muerte u obligarlas a consumir drogas. Varias de las presuntas víctimas afirman sufrir un trastorno de estrés postraumático. Y bueno, pues ahora es que hacen esta declaración pública. Veremos qué es lo que contesta Marilyn Manson, sus abogados, que seguramente estarán al pendiente y obviamente en qué para todo este asunto, en donde últimamente pues se ha visto que muchas mujeres alzan la voz después de años de haber sufrido pues este tipo de abusos por diferentes personalidades. Esperemos que todo se resuelva. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro, al parecer la que está resolviendo sus problemas personales también es Adele, esta cantante que regresó con todo, nueva imagen y demás, pero ahora pues ya no podrá interpretar canciones tan dolidas como lo hacía antes, pues finalmente logró llegar a un acuerdo con su exesposo Simon en medio de los trámites de divorcio. Y de esta manera, y para no contar lo feo del matrimonio, la cantante de 32 años, quien actualmente está de pareja con el rapero Skepta, no podrá componer canciones donde hable de su ex. Esa es una cláusula de divorcio y la cantante deberá cumplirla. O si no, pues obviamente no podrá cantar absolutamente nada sobre su relación con su expareja en ninguna de sus canciones. El objetivo de este acuerdo es proteger a su hijo en común, ángelo de 7 años. Así que bueno, Adele y Simon confirmaron su separación en abril del 2019, luego de tres años de matrimonio. Y desde entonces, pues mucho se ha hablado al respecto, porque el divorcio será millonario debido a la suma de las cuentas de ambos. En total, se estima que el patrimonio de ambos ronde en un total de 200 millones de euros. Varios de los fanáticos de la cantante han denominado esta cláusula como anti-Taylor Swift, ya que las canciones de Taylor Swift son justamente conocidas por sus letras, que por lo general hablan de sus vivencias amorosas con exparejas. Además, muchos de sus seguidores creen que esto podría afectar la creatividad del artista a la hora de escribir sus canciones. Así las cosas en los espectáculos, hasta aquí llegamos por el momento que tengan excelente, pues prácticamente inicio de semana. Quédense conectados con nosotros en Viva la Noticia.